Se está pagando el IFE del mes que comenzó el 25 de agosto. Realmente muy contentos porque al tener bancarizado el 93% de las cuentas, uno puede ver cómo no existen problemas ni en los cajeros automáticos, ni en los bancos. Realmente hemos evolucionado muchísimo en una demanda que nos pedía la sociedad, que era que organicemos muchísimo mejor los pagos. También una demanda que nos había transmitido el gobernador de la provincia, donde trabajamos en conjunto para poder realmente mejorar y llevar cada uno de los beneficios de manera más segura y con mucho más cuidado sanitario. Así que estamos muy, pero muy contentos en un trabajo coordinado con el Banco del Chaco. Se está pagando este universo que son 250.000 cuentas beneficiarias, todas bancarizadas, y los que no tengan bancarizado la cuenta los pueden cobrar por el correo argentino. Así que obviamente esto está avisado por un mensaje de texto a quienes no estén bancarizados. Y la verdad que estamos muy contentos porque, vuelvo a decirlo, estamos cuidándolos y estamos haciendo bien las cosas. Así que la visión de Capitanich fue específica y funcionó de la mejor manera. Este es el tercer IFE. Estamos discutiendo, digamos, también algo que la sociedad por ahí también está viendo, qué medidas va a tomar el Gobierno Nacional para los pagos que serán después de septiembre. Por ahora no tenemos ninguna novedad. Va a ser el presidente quien las anuncie, si es que existen. Obviamente que nosotros entendemos que el IFE fue una herramienta en un momento excepcional y de crisis, y que lo importante es volver a generar esas bases de trabajo. Hoy se puede ver una ciudad de resistencia, una provincia del Chaco, que está realmente en un estado casi normal, con muchos cuidados, con algunos todavía que no están tomando las conciencias que tenemos que tomar, pero lo importante es volver a motorizar la economía. Y largar el procrear tiene que ver con esto, ¿no? De volver a motorizar un mercado, digamos, que nos permita, de una u otra manera, volver a revitalizar a aquel que trabaja. 10.000 pesos fue una pequeña ayuda en un momento muy vulnerable. Nosotros ahora tenemos que ir por recuperar ese trabajo, recuperar el empuje de la Argentina, y creo que estamos en ese camino. Bueno, a nivel nacional ha salido en las últimas horas una noticia que tiene que ver con el IFE, el cobro en algunas provincias, a través de Rapipado y Mercado Pago. Aquí en la provincia eso no va a ser posible, va a seguir con el Banco del Chaco. Aquí nosotros tenemos realmente el 93% de las cuentas bancarizadas, y el 7% se han volcado al correo argentino. Puede ser que exista alguna pequeña excepción, pero básicamente tenemos cubierto muy bien todo el universo, y tiene que ver con que desde el primer IFE, el gobernador de la provincia nos dijo, nos puso a trabajar para bancarizar las cuentas.